Hola mis amigos de la huerta, aquí estamos, soy Roberto y bienvenidos a ¿Qué te parece mi huerta? Hoy les traigo un vídeo más que interesante, que cualquiera puede hacer en su casa con pocos conocimientos, pocos recursos y pocas herramientas, así que no se pierdan que en el final hay una novedad. Vamos al vídeo. Hoy a pedido de una suscriptora, Mónica de Pilar, que me pidió que le haga un romero, a través de Facebook fue esto. Así que bueno, hoy les traigo cómo esquejar un romero, un curry y la lavanda, así que puede ser más que interesante para algunos. Vamos, vamos, lo primero que vamos a hacer, es cortar una puntita de la aloe vera. Y a esto, para no pincharnos, le vamos a sacar todas las puntitas. Entonces, lo que hacemos, lo cortamos al medio. Ahí está. Y vamos a usar toda esta savia, la vamos a usar para esquejar. Vamos. Cortamos de nuestras plantas esquejar los últimos 10 a 15 centímetros y deshojamos tanto la parte inferior como la superior con la tijera. Esto lo colocamos en el centro de la aloe vera unos segundos. Mientras tanto, preparamos nuestras macetas con sustrato, con perlita, hummus y compost. Las colocamos hasta que llegue a las hojas que dejamos y las regamos. Y de acuerdo, las hojitas de romero para usarlas. Es quejado el romero. Lo dejamos con la aguita ahí, para que vaya absorbiendo, absorbe de abajo. Y ahora seguimos. En lo posible dejar a media sombra por unos días, no al sol directo. Va al invernadero, detrás del vidrio de una ventana o debajo de otra planta o árbol que tengan. Y en unos días, veremos si las hojas se caen o marchitan, quiere decir que no funcionó. Pero si toman fuerza nuestro esqueje, fue un éxito. Apretamos un poquito. Acá no entra más. Y seguimos. Estamos jugantes. Y ahora sí. Apreto bien. Bueno, la bebera. Listo. Ahora les muestro cómo queda. Ya está desquejado el romero, el curry y la lavanda. Obviamente son para regalar, así que espero que fructifiquen. Espero que lo puedan hacer y que me dejen en los comentarios el resultado de sus esquejes. Les quiero agradecer todo el apoyo y el cariño que me mandan a través de los comentarios. Porque la verdad son muestras de afecto muy importante para mí. Sobre todo cuando hacemos los vivos. Bueno, yo estoy haciendo los vivos tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Estoy haciendo los vivos porque no todos se conectan con YouTube. Algunos solamente tienen Facebook o solamente tienen Instagram. Entonces voy repartiendo los contenidos para que cada uno pueda ver los videos de la manera que... Más los vivos. Que los puedan ver de la manera que quieran en el formato que quieran. Todas estas muestras de afecto las aprecio muchísimo porque en definitiva son las fuerzas que uno necesita para seguir adelante, ¿no? Porque quiero que el canal crezca. Llegó el momento de sacar el choclo porque miren con lo que me encontré esta mañana. Con que ya estaba súper caído. Así que... Bueno, con una sola mano ya lo saqué. Vamos a ver que nos encontramos. Bueno, bastante bien. Si salen de algunos granitos. Me lo esperaba más amarillo. Bueno. Choclito. Estamos en el final del video. Pedirles que se suscriban. Que sigan mandando comentarios. Preguntas, comentarios, críticas. Todo sirve para crecer. Que activen la campanita para que YouTube les avise que hay un nuevo video, una nueva publicación, una novedad o que va a haber un vivo. Así que activar la campanita. Compartir en redes es sumamente importante porque eso hace que amigos de ustedes puedan llegar al canal. Y bueno, a través de ustedes, como son conocidos, que el canal crezca. Porque es muy importante eso. Y decirles que miren todo el video, que miren todos los videos que puedan. Sería también muy importante porque YouTube lo toma como una métrica sumamente importante para que pueda llegar a colocar dentro de las listas este video. Y que más gente llegue al video. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Pero todavía no se vayan. Que tengo un anticipo del video que viene. Esta tiene media pulgada de ancho. No es la misma que vamos a usar para la parte de abajo, que es la que resiste todo el peso de la tierra. Y vean cómo queda. Estamos con el fondo de 50 centímetros apoyado en las patas. La vamos a medir de vuelta y la cortamos de vuelta. Se me ocurrió hacerle un borde arriba. Y 30 centímetros de profundidad. Y 30 centímetros de profundidad.